Arrancan los competidores de la primera competencia en Laurel Park, retrasan la partida el número 5 Courtois, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interior de la cancha. El 1 está con Filber a tomar la punta, teca a Tizayayan por el centro y más afuera el caballo Highland Ring a pelear por el primer lugar. En el cuarto intenta acomodarse el número 12, el ejemplar Shasov Bullet, luego trata de hacerlo el número 7 Napa Valley, mientras que el número 5 Courtois está en la última colocación. Desplaza Highland Ring el 6 y se va a la punta en 24-1, el primer cuarto de milla Stafford Silver está en el segundo lugar, solamente cabeza en el tercero, intenta meterse en la pelea Napa Valley, se queda en el cuarto Tizayayan, en el quinto por la baranda aparece Shasov Bullet y continúa bastante lejos el 5 Courtois, dominando el caballo Stafford Silver, pasa a la punta, Highland Ring queda en el segundo, ataca ahora para el tercero el 4 Tizayayan, junto a él aparece por fuera el 7, el caballo Napa Valley tiene tropiezos, el jinete del 2, Sebeyan Toledo queda en el quinto y continúa el número 5 en la última colocación, 48-13 el parcial para la media milla, Stafford Silver está adelante, presiona para el segundo Napa Valley, Napa Valley por la parte de Sendero de la cancha, Stafford Silver por dentro pelea en el primer lugar, en el tercero Highland Ring, al cuarto busca afuera Shasov Bullet, trata de pasar al tercero, los demás vienen bastante lejos, Se defiende en la punta del 1, sigue la presión de Napa Valley por la parte externa en 1-14-1 para los 6 furlongs y atropea Shasov Bullet desde el tercero cuando ingresan ya a la recta final del 1 al par, es la primera competencia dominicala, dominando el tordillo Stafford Silver por la parte interna, sigue la presión de Napa Valley y se une ahora el 2, el caballo Shasov Bullet con fuerza, Shasov Bullet por la parte de Sendero de la cancha contra el 1, Shasov Bullet por la parte externa, está el pescuezo, se defiende el 1 en la punta, Stafford Silver, está Don Silver adelante, Shasov Bullet por fuera en gran final, Final por fuera, Líquido el 2, ganó Shasov Bullet, segundo está Don Silver, tercero para Napa Valley.